Quisiera ser un teletubbie nada más Sin tener que estudiar y tener que trabajar Cagando al aire libre y meando en el jardín Sin sentir vergüenza de enseñar mi pipilín Quisiera ser un teletubbie nada más Todo el día calando, con mi pata hueveando Fumándome la hierba todo el día sin parar Y después si queremos entre todos a fornicar Quiero ser el quinto teletubbie Quiero andar calando por el campo Quiero ver el mundo color rosa y salir a jugar Colgándome la cosa y libre de gozar Corriendo por el campo he chumparte una vez más La, 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 una vez más Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Javier y estás alterando pentagramas El día de hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a ir a un super concierto en San Marcos Vamos a ir al día de rock peruano Es un show donde se van a presentar más de 20 bandas nacionales Así que estoy súper ansioso por ir Me muero de ganas de ir a ver esta banda también a difonía Así que nada, nos vemos por allá Estamos caminando a San Marcos Vamos a llegar a la 1 de la tarde aproximadamente Para ver al mundo recomendable Así que ahí nos vemos gente Y ahí vamos a San Marcos No hay mucha cola felizmente Así que nada, vamos para adentro El camino es largo hacia donde va a ser el concierto Así que esperemos llegar puntuales para ver a No Recomendable Y estamos cerca, estamos cerca Están tocando Los Olay, ahorita están terminando de tocar Y después de ellos va a tocar No Recomendable Toca pasar el control ¿Cómo están los marihuanos? No lo sé, tú dime No hay, no hay ¿Estás seguro? 100% Gracias ¡Ya nos exhibiste! La última canción de Olay es tú de puta madre Toca processing La última canción de Olay es tú de puta madre Vamos con la chela, es el momento de un brillo Vamos a rellenar Está terminando la mente, ahora se viene a Barrio Calavera, ¡vamos! Muchísimas gracias ¿Cómo estamos Calavera en Lidlas? Acá en Barrio Calavera, ¡hoye donde está la popular Calavera! Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para tomar Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para tomar Arriba, ¡arriba, arriba! Sila, 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 sila Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para tomar Ese juego estuvo bien intenso, ¿ah? Ese juego estuvo bien intenso, ¿ah? Bailando, 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 bailando Y tal vez la noche no se entienda bailando Yo siempre he estado bailando Bailando, 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 bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando Y que en la noche no se entienda bailando ¡Suscríbete al canal! 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 La razón es para que la voz se desee La razón es para que la voz y el de la voz se desee Ahora que nos toca la voz, hermano Ahora que nos toca la voz, hermano La razón es para que la voz se desee Todo me alcancen a su piel Somos unidos, somos unidos, somos unidos Ahora se viene Pedro Solis Vertis ¡Dame duro, mierda! ¡Se quiera! ¡Se quiera, se quiera! Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues Yo soy de un barrio humilde, un simple músico de blues Gente, ¿qué tal? No hay mucha luz por acá, así que disculpen la iluminación Pero ha sido un conciertazo, de verdad que se los recomiendo mucho Es una experiencia muy buena El próximo año seguramente que va a haber un concierto como este Así que está súper, súper recomendado Tienen que ir un día a ver con Perú ¡Viva el rock nacional, gente! Nos vemos en el siguiente video